Empiezan a sumar puntos, pero hay que ver las posiciones siguientes para poder tener ya la tabla realmente consolidada. Pero Mesa creo que también ganó los 500. Sí, creo que sí ganó los 500 también. Entonces Mesa debe ser la campeona, y terminó allí cerquita. Sí, o sea, ganó los 1.000, no, los 500 vienen ahora más adelante. ¿Vienen enseguida? Sí. Ah, los 500 no se han corrido. Mesa ganó los 1.000, ¿no? Ganó los 1.000 y se metió en la final de los 500. Bueno, y ahora estamos en la categoría prejuvenil, ¿no? Prejuvenil, varones. Ahí estamos, sí, señor. Aquí... Entonces se confirmó la llegada, ¿no, Chemo? Mariana Chaparro. Sí, ya la tenemos confirmada. Mariana Olaya. Y... Y tercer lugar fue para la chica 2.33, Laura Tatiana Ospina Martínez. Correcto. Ahí está la oficial. Comienzan las eliminaciones acá, Luchito. Ya sonó la campana. Cuando faltan 21 vueltas, para terminar en esta prueba, que se llama la prueba de eliminación de la categoría prejuvenil, varones, Lucho. Correcto. Confirmado entonces el paso oficial en la prueba anterior. Ya quedan 21 vueltas rápidamente. Esto va a empezar a desgranarse. La mazorca aquí. Vuelta de estudio. Caída. Caída. Y 155, el primer eliminado. Se llama Jason Camilo Méndez, de Navajos, de Bogotá. El primer eliminado. Y se cayó el 2.99. 2.99, se retira por caída. Usted lo tiene por allí, yo no... Será 2.39. No lo encuentro. 2.99 no está acá. Tengo el 2.39, pero... Se fue el 82, Luchito. 82 eliminado. Adán de Jesús Ávila, Carbono. Uy, Carbono. Sí. De Cardenales de Atlántico, Patín Club. Movimiento ahora. Ahí está. 3.32 eliminado. 3.32 eliminado, señoras y señores. Se queda por fuera también. Marlon Lora, de las Panteras de Santander. Por fuera Marlon Lora, 3.32. Y ahora el 3.42. Julián Andrés Rodríguez. Esperamos oficialmente el paso de los jueces. Quedan 16 vueltas. No han entregado el eliminado. 3.42. Ahí se confirma. Es un ojo impresionante, Luchito. Se confirma. Ojo de Águila. 3.49 también. Ángel David Santamaría queda por fuera ahora. 3.49. 3.49 está eliminado. Estamos viendo la carrera ahora. Los muchachos de Ripatín. Ripatín. 2.95. El que vimos ahí entrar. El 42 es Samuel Bermúdez. Samuel Bermúdez. De Payne quedó eliminado. Con el 2.43 que venía ahí en el filo de la navaja. Aquí viene con todo. Se van acomodando. Ya quedó por fuera. Y ahora que el 29. Número 29 queda eliminado. Que es Jerónimo Ramírez. Jerónimo Ramírez de Orión. Del departamento de Antioquia. Esto va rapidito. Quedan 13. 13. 13. Sí. Así como me oye. 13 vueltas para el final. Viene. 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 Uy. Quedó un chico allí de. De Navajos. 4.21. Alejandro Bravo. De Ripatín. Bravo y Chajar. Sí. Rápidamente se va yendo esto. Quedan 12 vueltas ahora. 2.46. El eliminado. Ah. Eliminaron a Luis Fernando Guevara por falta. El dorsal 41. Se salvó. El 2.46. Vuelve otra vez a tirar el lote. Sacudiendo rápidamente el palo de Guayaba. Lo están moviendo y va cayendo. El que está. La que esté flojita. Pal piso. 2.46. ¿Verdad? Sí. Ese es Juan Ángelo Cogua. Ya lo habíamos cantado. El 2.46. Que venía con el tanque de oxígeno de reserva. Moviendo los muchachos de Caracamino en la carrera. Van trenzando la curva. Van cayendo sobre la contrameta. Ahí estamos observando a Rubén Olaya. Y estamos observando a Kevin Santiago Maez. De talento en línea de Bogotá. Son los dos que están al frente. El de Acacias meta no se le ve el número. Entonces es David Santiago Marín. 2.95. El de Acacias. 2.95. Ya quedó eliminado. Otro que quedó eliminado. 2.46. 8.10. Quedan 12. 131 queda eliminado. Brian Santiago Macías. Quedan 11 en competencia. 8 vueltas. Ahí queda el 3.50. También por fuera de competencia. Lo ubicamos aquí rápidamente. El 3.50. David Santiago Cortés del Skyline de Tolima. ¿El 3.50? Sí, señor. Así, aquí está. Otra eliminación. Otra eliminación. 3.65 me parece. ¿Quién se queda allí? 3.65. Juan Esteban Ramírez. 3.65. El Club Semillas del Valle. 2.46. 8.9. Para 6 vueltas. Quedan 4 eliminaciones. Iremos por oro, plata y brunce. 4.52. 4.52. Es Jason Enrique. Exacto. Ahora sí. 4.52 el que queda eliminado. ¿Qué asistente me conseguí? Oye. Ese es de Varina. Vuelve otra vez. Que dan 5 vueltas. A ver a quién le va a pintar aquí el tren. El por fuera. El hombre de talento de línea. Creo que es el 165. Vamos a ver. 107. 107 David Esteban Salguero de Bogotá. Yo también conseguí aquí asistente. Faltan 4 vueltas. 4 vueltas se están quedando. Ahora sí. A ver. El eliminado para mí fue Rubén Olaya. Esperemos que cante. 2.38. Juan Andrés Gómez. El del Milenium. Va moviéndose la carrera. Quedan 6. 2.38. Por fin Rubén Olaya. Venía ahí que sí que no. El 165 de talento en línea. Faltan 2 vueltas para terminar la prueba. Lucho. Vamos a mirar quiénes quedan. Restan 2 vueltas. A ver quién va a quedar. Santiago Maez. Queda Juan Pablo Kuzma. Queda Esteban García. Queda José Carlos Rojas. El hombre de marinas Venezuela. Ojo con el venezolano. Ojo con ese. Ojo con ese. Ojo con Kevin Santiago Maez. Última vuelta Juan Pablo Kuzma. Ahí va el venezolano. Está allí. Está partiendo el venezolano. Se está viniendo Rojas. Está saliendo. Kuzma está flotando para el tercer lugar. Se está viniendo Juan Pablo Kuzma. Está saliendo José Carlos Rojas. Se mantiene Kevin Santiago Maez. Con todo vienen atacando la distancia el venezolano. Rojas. José Carlos Rojas con todo el tiempo del mundo para abrazarse con el triunfo. En forma brillante les hizo la papeleta el venezolano. El de marinas aquí.